Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo original que no habéis visto en ningún sitio y que funciona bastante bien. Y además es un mazo de descarte, pero mi carta favorita de este mazo es el caso del Pulso Carmesí. ¿Por qué? Pues porque es un robacartas muy eficiente, cuesta 3, es un poquito caro para descartar carta y luego robar 2 cartas. Pero bueno, pensar que si tienes la mano vacía, robas las 2 cartas directamente, pero sobre todo hay que pensar en resolver este caso. La idea es vaciarte la mano y a partir de ahí, cuando se resuelva el caso, robarás 3 cartas por turno. Es una burrada y creo que es una carta que tarde o temprano acabará siendo una de las principales cartas de estándar. Dadle tiempo, va a estar 3 años en estándar, tiene tiempo de ser una carta que brilla. Es una Rakdos de descarte, llevamos un montón de cartas de descarte. De hecho, llevamos 3 coacciones que descartan carta que no sea ni tierra ni criatura. Llevamos 2 sueños de acero y aceite que descarta artefacto o criatura. Y tenemos además también las Lilianas del Velo, que hacen descartar carta a cada jugador o hacen sacrificar criatura. O bueno, la habilidad definitiva a la cual nunca llegas y si llegas ganas la partida prácticamente de forma automática. A esos quitacartas hay que sumarle un montón de anticriaturas, como por ejemplo podría ser el caso de la Marcha de la Tristeza Amarga, que tiene varias funcionalidades en este mazo. Primera funcionalidad, ganar un montón de vidas. Segunda funcionalidad, exiliarte cartas de la mano para conseguir resolver el caso del Pulso Carmesí. Tiene esa pequeña sinergia por ahí, ¿no? 3 golpes a la garganta para matar también criaturas que no sean artefacto. Tenemos una copia de Triunfo Amargo. Tiene una pequeña pega, ¿vale? O pagas 3 vidas o descartas carta, pero también te ayuda a resolver el caso, ¿vale? Por lo de descartar cartas, o sea que puede ser interesante. Erosionar 3 dañitos o destruir artefacto. Como podéis ver, ya hemos removiles de todo tipo y con versatilidad a ser posible. Ah, bueno, por cierto, hay un quitacartas que no os he mencionado. Son sacar la verdad. Lo que pasa es que esta carta es versátil porque o hace sacrificar encantamientos. Fijaros lo que os decía de la versatilidad. O miras la mano del rival y le quitas una carta de criatura, encantamiento o Plainswalker. Lo pongo aquí con los quitacartas. Y tenemos también de removal colapso fundido. Destruyas que he trovado Plainswalker y si has descendido, es decir, si un permanente tuyo ha ido al cementerio este turno, desde cualquier parte, aunque sea desde la mano, ojo a eso porque tienes formas de descartar, vas a poder destruir también un permanente que no sea criatura ni tierra de coste uno menos. Fichas de tesoro, fichas de mapa, fichas de sangre, etcétera, etcétera. En estándard es lo que vas a poder encontrar. Inevitable, importante, fin de la hermandad porque está todo el entorno lleno de boros con Vogue y con esto las arrasas. Lo mismo pasa con el camino peligroso. No podemos generar mana blanco salvo por la única copia exclusiva de Mirrex que llevamos en el mazo, así que no contéis con el mana blanco. Esto es para matar criaturas pequeñas nada más. Por cierto, matar criaturas pequeñas sin matar las tuyas, porque las tuyas son de coste 3, 4, 5. Ahora las veremos cuando las comentemos. Y de anticriaturas tenemos también Virtud de la Perseverancia, que además de anticriaturas es a largo plazo, sí, muy a largo plazo, pero un reanimador de criaturas de los cementerios. Bien, luego tenemos criaturas de muy buena calidad. Por ejemplo, tenemos Intrusa del Cementerio, Exilia Cartas de los Cementerios, Drenar Vida, es un 3-3 por 3 con un muy buen rebatir, es muy difícil para el rival matarlo. Luego tenemos también Aklazot, su vínculo vital, se convierte en tierra cuando muere y lo puedes volver a recuperar en forma de criatura. Una carta que va y viene, bastante buena. El vínculo vital es muy interesante, muy útil. Por cierto, bueno, ahora hablamos. Una copia de Seoldred, diréis, uy, llevas muy pocas criaturas. Sí, pero con que juegues una es suficiente, es suficiente para que tengas ya presencia en mesa y las acabas robando. Lo vais a ver luego en las partidas, tranquilos con eso, ¿no? Y tres copias del dragón decadente, que es seguramente la mejor carta del mazo, porque por 4 es un 4-4, vuela roya muy contundente. Cada vez que atacas creas una ficha de tesoro, pero lo importante de él no es esto, ¿vale? Es una buena criatura como pueden ser las otras. Lo importante es la parte de la ventaja de cartas. A velocidad de instant, pagas tres, juegas su parte de aventura y exiles las dos cartas del top del mazo, del rival. Y las puedes jugar. El problema, que no vas a tener el color para poder jugarlas, pero con las fichas de tesoro que vas a poner, sí las vas a poder jugar. En cualquier caso, muy buena porque te permite jugar tierras. Entonces, muchas veces lo que ocurre con el dragón decadente es que el rival juega blanco, pues sacas del top una llanura y una carta blanca. Perfecto, he sacado un 2x1 y luego además juego el dragón. El dragón es un 3x1 casi siempre. Bien, me había saltado la broma de Rankle porque no sé dónde ponerla. Quita cartas, anticriaturas, lo hace todo, ¿vale? Cada jugador descarta dos cartas, cada jugador sacrifica dos criaturas. Vale, si lo haces con tu mano vacía, el descartar dos cartas no te va a importar. Si lo haces con la mesa vacía, el sacrificar dos criaturas no te va a importar. Y si al rival le quedan cuatro vidas y a ti diez, el perder cuatro vidas no te va a importar. Así que es una carta versátil en todos los sentidos, ¿vale? Que la puedes jugar como quita cartas. Más bien va a ser como anticriaturas, ¿eh? Realmente porque es un mazo que lleva pocas criaturas. Y luego ya para la ventaja de cartas final tenemos una copia de robo indignante que si tienes mucho maná te va a permitir robar cuatro, cinco, seis cartas de... Sí, son del rival, pero ya las aprovecharás de alguna manera. Y luego tenemos también Sonen el sin vida que tiene el más uno para darte cartas extra. A veces ni pierdes vidas. Y el menos dos para poner tokens dos, tres, vínculo vital. Bastante importante. El pack de tierras típico, pack de tierras habitual. Podríais meter si queréis una Sokenzan, es decir, la tierra legendaria roja si queréis. En este caso llevamos la tierra legendaria negra nada más, la Takenuma. Llevamos todas las tierras rojas negras necesarias para que el mazo funcione bien, dado que es una Rakdos, un mazo rojo-negro. Un par de fumarolas para que se conviertan en criatura de Taken. El Myrrex, que siempre es útil para poner esos tokens de Pyrexiano y a veces ganas partidas con ellos, a lo loco. Y, por cierto, cuatro copias de Demolición. Obviamente, todos los mazos llevan dos, tres, cuatro copias de tierras que se convierten en criatura de Myrrex. O sea, hay muchas tierras muy buenas y como el mazo se lo puede permitir por su base de mana, llevar cuatro campos de Demolición está súper bien. Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y ahora vamos a por esas partidazas. Bueno, comienza el rival, pero con los quitacartas iniciales, el anticriaturas y luego ya el Planeswalker, creo que la mano es suficientemente buena. Lo malo quizás es el tema de la pérdida de vidas, ¿no? Que no tenemos el mana negro necesario para poder jugar las cartas sin perder vidas. Así que si sale con algún mazo agresivo, podría ponernos en apuros. Bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Esto también nos hace ganar vidas, así que podemos estar tranquilos. Sale de Myrrex más Ibarthia Boldarembare. Pues ya sabemos que nos enfrentamos posiblemente a una Boros con Vogue. Así que es posible que la coacción no sea demasiado buena. De hecho, yo creo que lo mejor sería ver su mano primero con Sueños de Acero y Aceite, que le quita una criatura de la mano. Y luego ya veremos el siguiente turno si tiramos coacción o no, sabiendo ya lo que tiene en mano. Bueno, efectivamente... ¡Uy! Demolición jubilosa. Qué lástima. No había pensado en ella que se la podríamos haber quitado. Defensora del Cielo Interior. Yo creo que es la carta a quitar porque es su jugada de segundo turno. Ya sé que podrá jugar a tercero la Evangelista, pero qué lástima no haber tirado esa coacción sobre la Demolición Jubilosa. Habría sido mucho mejor, sin duda. Bueno, la va a gastar lógicamente, así que esta coacción ya queda un poco en segundo plano de momento. Ahora la cuestión si el siguiente turno vamos a hacer la marcha de la Tristeza Amarga para matar alguna de sus criaturas. Entonces, ya no hay tanta prisa, ya no hay tanta preocupación. Vamos a dar simplemente el turno y mataremos... Pues posiblemente la Evangelista Sanguina, pero luego tirar el fin de la hermandad y matar todo, básicamente. Eso de ahí entra. Vamos a perder un montón de vidas. ¿Es el problema? No, porque vamos a hacerla con la marcha, yo creo. Hacemos la marcha de la Tristeza, le matamos la Evangelista Sanguina. Aquí pillamos bastante daño, es cierto. Podría descartarme alguna carta, ahora que lo pienso, la coacción no es muy útil, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esto de X igual a 3, descartando la coacción, que no la vamos a usar seguro, matando la Evangelista. Y ahora en nuestro turno, pues tiramos el fin de la hermandad. Es que hay que llevar este tipo de hechizos en el metajuego actual que tenemos, que está lleno de criaturas y de Boros Convoke y cosas de este estilo, ¿verdad? Entonces, nos quedamos con 15 de vida, que son bastantes. Seguimos perdiendo vidas por la Painland, pero hacemos 3 puntos daño a cada criatura y a cada Planeswalker. Es decir, que batamos toda la mesa, le queda en mano una tierra y una carta desconocida, pero luego ya entra el Soring, poniendo el token de Vincru Vital y yo creo que a partir de ahí seguramente remontemos. Boros Convoke es el mejor mazo del formato, ya lo vimos la semana pasada analizando el metajuego y mira, justo, para mi coacción, pues ya no hay coacción. Líder llamada de la líder de guerra. Pero bueno, entre el Soring y el Triunfo Amargo, vamos bien, ¿no? Juga tierra de turno, nombre humano y casualmente lo puede jugar. Tenía un humano en mano. ¡Qué rabia, eh! Bueno, vamos a ver si no hay mucho problema con esto. No quiero seguir perdiendo vidas, nos quedan 13. Podríamos jugar campo de demolición. Es que esto hace bastante daño, ¿eh? Vamos a... Y esto nos va a hacer perder vidas, posiblemente. Pero es que el ataque en Uma... ¡Ay! Nos puede servir para buscar un Seoldred o para buscar algo... Venga, va, perdamos una vida más. No creo que vayamos a perder por esa vida. Ya sería mala suerte. Estamos todavía con 12. Vamos muy sobrados. Él tendría que robar muy, pero que muy bien una carta muy buena ahora para que no empecemos a ganar vidas de forma abusiva, ¿no? Y el Triunfo Amargo aún así sigue siendo una buena baza por aquí. No está nada mal este robo porque además lo va a poder mejorar, ¿vale? Con el... Le va a poner contador más uno, más uno y adivinar uno y habrá que matarlo con esto. Pero bueno, nosotros vamos a hacer el más uno a ver qué es lo que sale. Espero no perder muchas vidas, como os digo, por el camino. Difícil decisión de todas maneras, ¿eh? No es tan sencillo esto. A lo mejor el menos dos y poner otro token dos, tres, vínculo vital sea la mejor de las opciones. Y con el Triunfo Amargo descartar una tierra o algo por el estilo. Descarta una carta o paga tres vidas. Tenemos once. Tiene dos atacantes. Hace un punto de daño o dos como mucho por turno. Bueno, ahora veremos qué es lo que hacemos. No parece que estemos en mala posición. Este robo es bastante bueno y de hecho es tan bueno que... Vamos a hacer el más uno primero a ver si sale una tierra o a ver qué sale. A ver qué sale. A ver si nos sale algo muy caro. Seguro que sale una carta de coste altísimo que salió. Golpe a la garganta. Pues mira, lo vamos a mostrar porque es bastante bueno y yo creo que le vamos a matar las dos criaturas posiblemente ahora. Así como el que no quiere... Esta seguro. Estas las matamos ya directamente y matar la otra criatura nos costaría... nos costaría vidas. Creo que el ataque número la vamos a jugar teniendo el sol en mesa. Vamos a atacar y ya está. La vamos a jugar total. Jugamos esto y yo creo que podemos hacer esto de 4 a velocidad instantánea. Lo voy a hacer en mi turno aunque sea un instantáneo. 2 y 2, 4 efectivamente descartándome el triunfo amargo pero ganamos 4 vidas por el camino. Matamos eso. Subimos a 15. Perdemos una. O sea, que bajamos a 14. No, subimos a 15. Ganamos 4. Y nos ponemos muy, pero que muy bien. Ya el siguiente turno. Ponemos otro token más con Soaring y prácticamente pues robemos lo que robemos y estaría totalmente controlado. El hecho, ya sabéis cómo funciona por los convoc, ¿no? Se va a tener criaturas en mesa. Si no tiene criaturas en mesa pues no puede hacer absolutamente nada. Así que parece que el rival se ha rendido, ¿no? Como que ha dicho le ha cortocircuitado aquí la cabeza. No, sigue, vale. Vale, vamos a ver si se rinde ya porque yo creo que no tiene ya muchas más opciones. Roba cartas. Si es una tierra se va a rendir. Ha monorado todavía, ¿no? Porque tiene una ficha de pista. Puede robar todavía una carta extra. A ver qué es lo que hace si se rinde o no. Y pasamos a la siguiente partida porque, bueno, el mazo este una coacción. No la voy a tirar. Vamos a poner token. Vamos a atacar. Bueno, ¿por qué no la tiramos, no? Vamos a tirarla a ver qué es lo que tiene en mano. A lo mejor tiene justo un hechizo. Vale, pues no. Era un caballero de rente de dios. Ya sabemos qué es lo que tiene. Le podríamos romper el Myrex con un campo de demolición antes de que empiece a poner tokens. El caballero de rente de dios no sirve de nada jugado como tal cual, como 4-4 porque la gracia de la criatura es que te dé más criaturas, ¿no? Así que tiene que convocar con ella. Este robo es muy bueno. Esta evangelista sanguina. 3-2 nos hace un daño por un token 1-1 volador. Si se muere pone otro token volador. Afortunadamente no es suficientemente grande como para bloquearnos pero podría ser el comienzo de ponernos en problemas. Esta evangelista sanguina la verdad es que es bastante oportuna para él. Aún así, bueno, cada ataque que hacemos ganamos 4. Lo que pasa es que cada ataque que él hace perdemos más. Perdemos un montón. Perdemos 6, ¿no? Vale, nosotros buscamos también tierra. Tierra básica. Supongo que un pantano que el mazo lleva más negro que rojo. Y robamos tierra. Vale, vamos a ver qué es lo que nos da Sorin. A ver qué carta nos da aquí desde el top. Otra tierra que vamos a mostrar y poner en nuestra mano. Vamos a jugar tierra de turno. La fumarola sin sosigo que la podremos utilizar. Y yo creo que un ataque con uno de los dos vampiros y guardar el otro bloqueando para bloquear al vampiro. Bueno, espérate. Este si ataca con las dos sería un 3-2. También podemos atacar con todo y seguir emitiendo presión. Quizás él lo que hace es jugar el caballero errante de Eos y nos da un poquito igual. Vamos a atacar con las dos. 14, subimos a 19. Él pega... Está poniendo un poquito en apuros. Vamos a dejar que nos mate el Sorin sin vida. De acuerdo que él tenga la opción o de atacarnos a nosotros. El caso es que le quedan 10 de vida. Y luego tenemos también la fumarola el siguiente turno para atacar 2-3. Descartarroba. Así que es Descartarroba o Arroba Descartar. Supongo que es Descartarroba. Puedo descartar una carta. Si voy a cerrar una carta. Efectivamente, es Descartarroba. Vamos a ver si hace el convocar. Lo más inteligente por su parte sería seguramente el convocar del caballero errante de Eos. O sea que no nos va a atacar. Es lo que quiero decir. Para intentar hacer un último ataque final. Pero tenemos 19 vidas. Entonces por eso estamos bastante tranquilillos. Coa al caballero. Convocando efectivamente. Nos hace un daño. Pero solamente pilla cartas de coste 2 o menos. Como solo convoca con 2. Le han salido 2. No está mal. Y además dobles. Refuerzos decididos. Y defensor del cielo interior. No está nada mal. Y puede jugar las dos. Guau. Nos hace un montón de daño con la llamada de líder de guerra. Y el siguiente turno. Si se top de que hace un reclutador de imo daño. Pues podría llegar a hacernos una barbaridad de daño. No es suficiente. Como para ganar la partida. Pero sí bastante daño. Rompemos otra de sus tierras. Básicamente para vaciar mi mazo de tierras también. También le estamos haciendo un favor a él. Si lo pensamos. Le voy a romper la caverna de ánimas. Tiene un par de pain lands. Bueno. Podría servir de algo. Vale. Va a activar la habilidad de la defensor del cielo interior. Con lo cual. Un par de turnos puede volar. Ojo que aquí nos acaba remontando como si digamos así. Tres, cuatro. El siguiente turno podrá volar. Adivina uno. Y bueno. Lo que adivine da igual. Porque la tira hacia abajo la carta que ha adivinado. Vamos a romper tierra. Por tanto lo que haya hecho es irrelevante. Porque va a tener que barajar el mazo. O no. Bueno. No es obligatorio barajar el mazo. Si no quieres puedes no buscar tierra. Aunque yo. Sí. Pueden no buscar tierra. Y por tanto no tendría que barajar el mazo. Puedes buscar y no encontrar. Por ejemplo. O sea. Aunque tengas. Puedes buscar y no encontrar. Si no te interesa. Nosotros buscamos por aquí. Pues da igual. Una montaña por ejemplo. Vale. Y entonces. Llega nuestro turno. Robamos otra tierra. Pocas tierras hemos robado yo creo. Tenemos la fumarola. Con la cual no podemos atacar. Porque nos puede bloquear fácilmente. Entonces ahora con el Shorin. Es mostrar la carta de arriba. O poner otro volador. Ojo que pegó una barbaridad de él. Creo que tenemos que poner otro volador más. Con el cual tendremos que echar un bloque. Atacaremos con. Bueno. Jugamos tierra de turno. Atacamos con las voladoras. Tenemos dos bloqueadores realmente. Tenemos este vampiro de aquí. Y tenemos la fumarola sin sosigo. Con la cual también podemos bloquear. ¿Vale? El problema es que esto. Es vuela vigilancia si él quiere. Y vuela vigilancia. Nos va a poner un poquito en apuros. Porque este también vuela. O sea. Si se queda bloqueando. Y empieza a alargar la partida. Empieza a amarrar. Podría simplemente remontarnos. Bloqueándonos con la defensora del cielo interior. Si atacamos con las tres. Lo dejamos a dos de vida. Espérate. No. No dejaríamos a dos de vida. A dos o a cuatro. Dependiendo si quiere bloquear con el murciélago. Así que necesitaríamos robarnos. Un anticriaturas. ¿Vale? Robar algo que no sea tierra. Estaría bastante bien. ¿No? Que es una cosa que parece que no está ocurriendo mucho. Ataca con todo. Un poco a lo loco. ¿No? 3 y 3. 6. 12. 16. 19. 22. Por tanto no es letal. Pero nosotros sí que seríamos letales. Podríamos bloquear con la fumarola sin sosiego. Y luego atacar solo con las voladoras. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a bloquear con la fumarola sin sosiego. A una de sus criaturas. A cualquiera. Bueno. A cualquiera. A la que más pegue. Para que no nos mate. Y entonces. Él no contaba quizás con que bloqueásemos. Con esta. De modo que tenemos un ataque de 6 con las voladoras. Se ha puesto muy valiente aquí el rival. Y salvo un milagro. Creo que ganamos la partida. Vale. Uf. Me ha hecho sudar al final. Casi nos remonta. Bueno. Salimos nosotros. Y tenemos una mano buena. Con anticriaturas. Variados. Y luego el soldred. Así que bueno. Nos la vamos a quedar lógicamente. No tenemos quitar cartas. Que al final es de lo que va el mazo. De quitar cartas del rival. No tenemos ni una coacción ni nada. Pero bueno. Vamos a... Obviamente la mano no es un múligan. O sea. Nos la tenemos que quedar. Ya sé que no es la esencia del mazo. No es la idea. Que es un mazo de descarte. Pero. Tampoco pasa nada. Os acordáis cuando os dije esta carta. Que me parecía muy buena. El caso del pulso carmesí. Creo que es una carta muy buena. Que se juega poco. Algo se ve. En alguna monorred agro. Algún mazo de ese estilo. Pero yo creo que tarde o temprano. Acabará siendo una carta. Relativamente jugada. Rojo. Blanco. Azul. Esgrima. Hechizos. Kenra. ¿Qué hacemos? Lo matamos ahora. Lo voy a matar ahora por razón de curva de mana. De acuerdo. Lo freímos ya. Y así podemos aprovechar mejor el mana que tenemos. En lugar de esperarme a hacer la virtud de la perseverancia. Vale. Entonces. Este robo. Me gusta. Por cierto. Esto funciona bastante bien con Seolded. ¿Y qué me descartaría de la mano que tenemos ahora mismo? Rojo. Blanco. Blanco. Azul. No sé de qué va el mazo del rival. Es un poco extraño de momento para mí. Me voy a quitar el Sorin yo creo. Son muy buenas las cuatro cartas que teníamos. Vale. Pero viendo que es un mazo de criaturas. Tampoco me quería quitar los anticriaturas. Por cierto. Vamos. Camino peligroso. No llevamos blanco. Ni tenemos. Anda. Mentor del monasterio. Ah. Vale. Pues es una. Jeskai. Reanimator. Es un mazo de estos de reanimar del cementerio. Así que nos acabará poniendo en problemas tarde o temprano. Vale. Lo que vamos a hacer es. Puede que lleve contra hechizos. Ahora lo pienso. Puede que lleve contra hechizos. Por eso el fin de la hermandad puede ser importante. Bueno. Pero el camino peligroso también. Aunque esto aguanta. Tiene coste 3. Vamos a meter el Seoldred por optimizar el uso del maná. Y le voy a dejar vivo el mentor del monasterio. Porque como tenemos el fin de la hermandad. Creo que estamos bien. Y luego además el camino peligroso se llena la mesa de tokens. Vamos a ver qué es lo que hace contra un Seoldred. Y también así aprovechamos los 4 de maná que teníamos disponibles. Es que si tiene el fin de la hermandad. A veces también es importante eso. De acuerdo. El tema del aprovechamiento del maná. Creo que era un buen turno para jugar al Seoldred con la situación que... Vaya. Esta no me la esperaba. Esta no me la esperaba. Lleva también inición de Fuego en Grigal. Qué cartonazo. El cual tenemos completamente olvidado. Y lo divertido que es esta carta. Dos contadores más uno más uno. Vigilancia. Arrollar. Vínculo vital indestructible. Y prisa hasta el final del turno. Y ahora. Matar esto es más problemático que antes. Claro. Tampoco es imposible. Pero es más problemático. Vamos a tener que matarlo con la marcha de la tristeza amarga. Yo creo. Porque hay que matarlo. ¿Y qué nos descartaríamos? Pues quizás el camino peligroso sea la carta menos útil. Vamos a hacerlo de esta manera. ¿Vale? Para el caso del pulso carmesí con la marcha. ¿Vale? Pero no vamos a hacer. Podemos darle menos tres menos tres. Así hay que hacer esto. Lo vamos a hacer de cinco. ¿No? Tres y dos. No. Vamos a hacerlo de cuatro. Descartándome el camino peligroso. ¿Vale? Y así me llega para tirar la coacción. Quizás podría haber tirado la coacción. Antes de matar esa criatura. Pero bueno. Ya está hecho. Vamos a ver qué es lo que tiene por ahí. Muéstrame. Uy. Tiene dos esgrimachizos Kenra. Y todo lo demás. Dopadores. Coraje hogareño que puede jugar desde el cementerio. O sea. Lo puede jugar por duplicado. Y luego además también las furias monstruosas que puede jugar a velocidad instantánea. Uf. No me gusta nada. Le voy a quitar esto que pone contadores más uno más uno. Para que no lo pueda jugar tan a menudo. Y vamos a empezar a meter presión. Con el seo del que hace que bajen muy rápido sus vidas. Entonces a él le llega para hacer esgrimachizos. O sea. Esgrime hechizos. Perdón. Y además furia monstruosa. Con el mana que tiene. Porque tiene un solo mana rojo. Que le va a costar vidas por la Painland. Y tiene cuatro cartas rojas en mano. Vale. Vamos a ver. Y sigue sin tener doble rojo. Entonces bueno. Desde el cementerio puede jugar el coraje hogareño. Ojo. Que desde el cementerio puede jugar también la ignición de fuego angelical. La cuestión es que tenemos un par de removals que vamos a usar para matar sus criaturas. Y le pone contador más uno más uno. Destreza. Cuatro cuatro. Arrolla. Menos mal que no tiene prisa. Así que no nos preocupa en absoluto. Y lo vamos a matar a continuación. De hecho le podemos matar prácticamente todo ahora mismo y ya está. Menos tres menos tres. A esta cosa. Podríamos haber hecho fin de la hermandad y matar dos criaturas. Quizás era el momento adecuado. ¿Verdad? Atacamos. Y yo creo que le vamos a destruir también el token. Sí. Yo creo que sí. En principio sí. Es que me quiero vaciar la mano. Porque si te consigues vaciar la mano. El caso del pulso carmesí te da de robar tres cartas por tú. Eso es una borrada. Esta carta es buena porque simplemente por tres robas dos. Sí. Te has descartado una. Pero no pasa nada. Robas dos. Y luego ya más adelante vas robando tres cartas por tú. No es muy buena. Me gusta. Me gusta. A veces le estoy dando mucho. A veces le doy mucho cariño a algunas cartas. Uy. Un impact al buen robo. Ay. Buen robo. Con qué. No tiene mana rojo. ¿Vale? Para jugar las cartas que tiene en mano. Yo creo que me voy a gastar. Ahora esto. Por aprovechar el mana. Lo que os decía antes. Por aprovechar bien el mana. Le vamos a matar esa cosa. Espero no arrepentirme. De gastar mi remodel masivo. Y el caso no lo podemos resolver este turno. A ver si el siguiente turno podemos resolverlo. A ver si robamos tierra o un hechizo de coste dos o menos. Y así podemos jugar dos cartas de golpe. Vamos a ver el rival. Está en su mantenimiento antes de robar. Porque el juego le deja responder a la habilidad de ese old red. Es una cosa específica que tiene Magica Arena. Y podemos matar lo que juega con un golpe de agranta. A ver si nos conseguimos vaciar la mano. Como decía. Espérate. Puedo tirar esto en mi mantenimiento. Me vacío la mano. Porque el momento que te vacíes la mano ya está hecho. Al final del turno se resuelve el caso. Así que sí. Lo vamos a tirar en nuestro mantenimiento antes de robar. Para matar esta criatura. Y listo. A ver el rival. No sé que está. No. Yo creo que está FK. O se ha visto demasiado superado. Le hemos matado todas las cartas. Con nuestra Rack 2 de descarte. Que solo ha tirado un descarte. Pero no ha sido mal descarte. Podría haber sido peor. Al menos hemos pescado carta. Porque a veces la coacción falla. Sobre todo contra Boros con Buk. Y aún así contra Boros con Buk. No es mala del todo. Bueno. Parece que este es otro rival. Que se nos ha rendido completamente. Así que. Vamos a jugar otra partida. Bueno. Vamos a ver. Salimos nosotros. Lo cual está genial. Como siempre. No tenemos quitacartas. Pero bueno. Tenemos a R Mobile. Buenas criaturas. Está bien. La mano nos la podemos quedar. Eso sí. Saldremos con tierra girada. Para tener acceso al rojo-negro. Ya en el segundo turno. Y tampoco tenemos nada especial que jugar. Así que vale. Montaña vas. Raro. Segundo turno para nosotros. Un buen turno. Porque hemos robado un quitacartas. Vamos a. Vamos a. Obviamente. A ver su mano. Y le vamos a quitar de ahí. Criatura de encantamiento. Plainswalker. Es una mono red agro. Que criatura le quitamos. Es una versión extraña de mono red. No significa que sea mala. Y yo creo que de todas las cartas que tiene aquí. La mejor posiblemente sea la trona encantadora. Que es la que va a jugar al siguiente turno. Esto va a tardar. Esto es solamente un 2-2 prisa. La forja dura brask. Es quizás la carta más peligrosa realmente de su mano. Y además no tenemos mucha interacción contra ella. Pero no podíamos quitársela. Así que. Que le vamos a hacer. Vale. Tierra de turno. Quiero robar la cuarta tierra. ¿Qué tiene en mano? Vale. Yo creo que es un buen turno para jugar la intrusa del cementerio. Drenar vida de uno. Vamos a tener que intentar darnos prisa. Para ganar esta partida. Porque esto va a ir siendo demasiado peligroso para nosotros turno tras turno. Como vais a ver a continuación. Entonces bueno. Si robamos tierra y jugamos seoldred. Iremos por el buen camino. Ojo que no tenemos el doble mana negro para poder jugar ese seoldred. No lo tenemos. Ni lo hemos robado. Ni se le espera tampoco. Tampoco. Entonces. La coacción con dos cartas desconocidas en mano tampoco parece la mejor de las opciones. Creo que es un buen turno para simplemente matarle la única criatura que tiene en mesa. Y atacar. Atacar como os digo por la teoría que tengo de darme un poquito de prisa en esta partida. ¿Vale? No podemos dejarle mucho tiempo al rival porque esto va a ir creciendo turno a turno. Aquí lo bajamos a 15. Subimos a 22. Vamos bastante bien de momento. Y luego además algún token de estos. Uf. Doble forjadura. Ahora es que esto no va a pasar nunca. La coacción habría sido buena. Pero no teníamos el mana para jugarla. Creo que era más importante como lo hemos hecho. Podemos guardar la intrusa para bloquear. Podemos incluso no jugar ningún hechizo este turno para que se dé la vuelta y sea un 4-4 y pueda bloquear más tranquilamente. Liliana del Velo. Que no es buena. No es buena porque no la podemos jugar básicamente. Creo que le voy a dar turno porque esto nos permite que esto pase a ser un 4-4 y que al atacar drene dos veces, siempre y cuando haya dos criaturas en los cementerios, y matar la criatura que él juegue ahora y bloquear las criaturas que entran en juego con las forjas Durabrask. Ese sería el plan. El rebatir es muy doloroso para él descartar una carta para un mazo monorred de este estilo. La forja Durabrask es una carta muy buena. Ve algo de juego. No ve mucho, pero algo de juego ve. ¿Vale? De acuerdo. Entra la truena encantadora a ver qué hace, si roba descartas, si pone ficha de tesoro. No creo que ponga ficha de tesoro. Sí, ficha de papel. Ficha de tesoro no, pero ficha de papel. ¿Vale? Podríamos haberla matado en respuesta para que no ganase la vida, para que no perdiésemos nosotros la vida con su habilidad. Vale, sabemos que podemos bloquear gratis ahí. Yo creo que los dos puntos de daño me los voy a comer, ¿de acuerdo? Sí, tendríamos que haber matado quizá la encantadora en respuesta, pero quería esperarme a ver qué es lo que tenía el rival, a ver qué es lo que hacía. Vale, no hace nada más. Se queda con tres manás enderezados a pesar de tenerla adicta al peligro de Voldaren. Vale, vamos a gastar aquí. Esta carta es muy buena porque nos puede hacer ganar un montón de vidas. Pero la voy a gastar normal, ¿vale? Vamos a hacerle un par de puntos de daño a la truna encantadora para matarla y para atacar con la glotona, ¿vale? Y así, ya digo, bajar bastante sus vidas. Es que es importante ese tema. Subimos a 19. Con la Lirena también podríamos haber matado a esa criatura. Tierra de turno girada. Ya. La juego. Coacción, triunfo amargo. Tiene una carta en mano desconocida. Dudo que tengamos suerte con eso. Voy a atacar sin... Espérate. Sí, está bien. Voy a atacar sin más. ¿Vale? Porque al fin y al cabo pues hacemos de una hervida de uno. Eso está bien. Y en su turno con el triunfo amargo probablemente decida matar alguna de sus criaturas, ¿vale? Creo que los tokens no debería gastar el removal en matarlos. Creo que debería gastarlo el triunfo amargo en la adicta al peligro de Boldanen. En respuesta a su habilidad de respaldar. Cuando pone los dos contadores más uno más uno. Antes, en respuesta, matarla para que no pueda sacrificarla y hacer tres puntos de daño. Y bueno, le quedan 10 de vida, ¿eh? A nosotros nos quedan 19. O sea, vamos muy bien. Eso sí, va a poner... Nos pega bastante ahora. Y pega una barbaridad. ¿Cómo sube de rápido el tema de las forjas de Urabras? ¿Cómo bajan sus vidas, vale? Pero ¿cómo suben de rápido las forjas de Urabras? Y quemarás la Liliana contra esta cosa, ¿no? Vale. Parece que no va a jugar de momento la adicta al peligro de Boldanen. Es un ataque de 7. O sea, que tenemos que plantearnos el tema de bloquear algún turno próximo lo antes posible. Creo que ese Odel va a estar bien cuando lo juguemos. Creo que va a ser suficiente. Puede bloquear uno de los dos tokens. Nos va a hacer ganar un par de vidas. Va a hacer perder un par de vidas más al rival, ¿vale? Está ya muy justito de vidas. Vale. No haces nada más. Qué pena. No tiene tierras no básicas. Pues es que nos está viniendo un poquito mal todo esto. 12 vidas nos quedan. Es lo que hay, ¿no? Podría... No, yo creo que es la mejor opción. Voy a atacar sin más. No hacemos nada. No hacemos nada. Lo dejamos ya únicamente con 6 de vida. De modo que estaremos prácticamente ya ganando con el Sealdred. El Sealdred lo usaremos para bloquear al token más pequeño. Entonces, en principio no debería matarnos. Me da un poquito de miedo esa adicta al peligro de Boldanen, ¿vale? Porque... Claro, tiene mana suficiente para poner dos contadores más uno más uno sobre el token más grande, sacrificarlo y matarnos. Así que no podemos permitirnos que entre el token más grande. Hay que bloquearlo con Sealdred. Porque supongo que pondrá los dos contadores más uno más uno antes de atacar para que pegue más. Si lo hace después va a hacer menos daño y no nos mataría. Yo creo con 12 de vida que tenemos. Claro, claro. Adicta al peligro de Boldanen más el token más grande que pega 5 y 2-7. Tenemos que bloquear al menos con el Sealdred uno de los dos tokens y luego ya ganar atacando con la Grotona en principio. Pero con el Sealdred no vamos a poder ganar la partida tal cual está la cosa. Vale, no entiendo muy bien por qué ha hecho eso. En lugar de hacerlo después y sacrificar el token con la habilidad de la adicta al peligro de Boldanen... Ah, que nos va a matar el Sealdred. Vale, tampoco nos mata. Porque con esto no hace 12 puntos de daño que es lo que nos queda. Y a la vuelta con la Grotona nosotros sí que lo matamos a él, ¿vale? Hace de la vida de dos nada más atacar. Bueno, de la vida de uno porque solamente hay una criatura. 4 y 5-9. No ha echado bien las cuentas. Tenía varias opciones y ninguna le valía para ganar la partida, ¿no? O sea, que también ha hecho cualquier cosa y ya está. Bueno, pues volvemos a salir nosotros. La mano no es demasiado interesante. Muchas tierras, un anticriaturas, un par de criaturas de coste 3 y 5... Pero bueno, tampoco es Mulligan. Esta mano es suficiente para quedártela, así que me la voy a quedar. Voy a salir con esto girado que no tenemos mana rojo en mano para el segundo turno. Y nunca se sabe lo que puede pasar, lo que podemos necesitar o lo que podamos robar. Así que tierra girada de primer turno y luego ya en el segundo turno podremos hacer lo que sea. Rojo, blanco... Boros con Vogue podría ser. Y acabamos de robar la mejor carta posible contra Boros con Vogue. Entonces la idea es dejar que meta criaturas en mesa. Ah, pues no. No es una Boros con Vogue. Es algún tipo de Boros Spells. Venga, no voy a darle la oportunidad de que esto se nos vaya de las manos, que crezca más de la cuenta. En total, va a haber que gastar seguramente el golpe de la garganta igualmente. Y robamos mana rojo por aquí y rojo por aquí, lo digo, para poder jugar el fin de la Armanded sin perder vidas el siguiente turno. Así que vamos a jugar la Intrusa del Cementerio. Pero también he matado esto para poder hacer la Intrusa del Cementerio y empezar ya con el drenar vida de uno que ya sabéis lo buena que es. Es muy importante la Intrusa del Cementerio actualmente en Standard. Porque hay muchos mazos basados en Cementerio. Entonces, es una carta que te puede ayudar a ganar una partida de esas contra mazos de combo de Cementerio, que los hay, hay bastantes. Mazo de Spells, ¿no? Supongo llevará, ojo, también lleva Virtuos Iluminador. Cuidado, Boros, Virtuos Iluminador y a este. Me habríamos dado matarlo con el golpe de la garganta. El fin de la hermandad, además, nos mata a nuestra propia Intrusa del Cementerio. Y ya le está metiendo cosas. Ay, Dios mío. Se descarta esto. Ya es un 3-2 dañado. Uy, qué top deck. Madre mía, qué suerte hemos tenido con este robo que me salva completamente la vida. Además, nos permite atacar con la Intrusa y volver a quitar carta de su Cementerio, criatura, concretamente. Así que, el mejor robo posible. Habríamos podido guardarnos el fin de la hermandad. Vale, le quitamos el Virtuos Iluminador del Cementerio. De una vida de uno. Y la mejor salida posible hemos tenido contra el mazo del rival. Mazo súper peligroso. Ya sabéis cómo es el mazo de Virtuos Iluminador. Te despistas y te pega de 35. Así tal cual. Y encima, seguro que lleva alguna forma para protegerlo o algo del estilo. Y nos ha matado Lilian con esta cosa. Que además, podría haberla sacrificado. Ah, no, porque no ha hecho daño al jugador. Pero fíjate, el Aklazot lo parte por la mitad al oponente. Así que, tranquilos, que esto está ganado. Atacamos. Yo voy a seguir atacando, ¿vale? Porque a él le quedan 14 de vida. Le estamos metiendo bastante presión. Le quitamos la color Ancestral del Cementerio. Es importante quitar las color Ancestrales que van mejorándose entre ellas. Y ya con el Aklazot en mesa. Y la Intrusa del Cementerio, perdón. Otra color Ancestral que tenía en mano. Que solamente da más 1 más 0. Y si ataca, me da igual. Me da igual, que pasen 2 o que pasen los que sean. Porque tenemos un vínculo vital como mínimo de 4 para el siguiente turno. Y además tenemos el fin de la hermandad si la cosa veo que se pone un poquito complicada. Es una locura de mazel del rival. Fijaos, triple furia premeditada. Doble Kohler Ancestral. Y simplemente ha jugado 2 Bichines ahí. O 3. Y lo sacrifica y nos mata la Aklazot. No está mal. ¿Cuántas cartas tienes en el Cementerio? Tienes solamente 5. La cuestión es que es un montón de puntos de daño. Mira. Otra Liliana. Le vamos a hacer sacrificar otra vez la criaturita que tiene. Ya sé que no es muy buena, que no es muy importante. Pero bueno. Es gratis, podríamos decir. Y no voy a jugar esto. Lo vamos a tener que acabar descartando, ya veréis. Voy a jugar la Tierra. Y no quiero... Le quitamos la criatura del Cementerio. Para hacer de una vida de uno. Le quedan ya solamente 6 vidas. Me tendré que descartar esto, probablemente. O lo podríamos haber jugado incluso rompiendo los artefactos. ¿Vale? Nos podría haber valido. Vale. Otro agitador cacofónico. Oye, le quedan todavía 3 cartas en mano. No entiendo qué es lo que está pasando en esta partida, la verdad. Vale. Pues Tierra de turno. Tiene en el Cementerio 4 cartas. Claro, también es que se las estamos exiliando. Vamos a ver que ambos jugadores descarten una carta. A ver que se descarta. Yo me voy a descartar esto, que no lo quiero. Si se descarta criatura por mí, genial. No. Vamos a seguir atacando. Me da igual la Beliana. O sea, está bien, pero supongo que él también va a vaciar su mano. Así que no va a ser relevante. Y le exiliamos otra cólera ancestral. Le quedan solamente 6 de vida. Tiene que empezar a plantearse el tema de bloquear. Y además ya ponemos tokens con el Mirrex. Tiene solamente 4 cartas en el Cementerio. Porque como digo, es que le hemos exiliado varias, ¿no? ¿Pero esto qué es? Pero qué locura. Qué fantasía es esta. Vale, pues nada. Nos mata la Intrusa. Se queda con 5 de vida. Y justo además nos mata también la Liliana. Enhorabuena, chapo. O sea, es decir, cómo está resistiéndose. Tiene 6 cartas en el Cementerio. Estoy todo el rato mirando las cartas en el Cementerio para poder darle la vuelta al Templo de los Muertos. Madre mía. Y otra amenaza más que pone en mesa. Vamos a ver si robamos algo bueno porque todavía nos podría remontar. Que nos quedan 19 de vida. Y esto gana muchos contadores y no lo puedo creer. Triple. ¿Cuántas coleras ancestrales ha jugado? 1, 2, 3, ¿no? Es la tercera. Menos mal que hemos exiliado algunas de ellas. No podemos atacar porque nos bloquea gratis la tierra de la mano. No lo voy a jugar para que crea que tenemos algo. Aunque sabemos que no lo tenemos. 7 cartas en el Cementerio. En cuanto juegue algo más, se da la vuelta a Glazod y ganamos la partida. Y por eso el rival tiene que rendirse. Bueno, el mazo me ha parecido una pasada. El mazo me parece que es muy, muy, muy bueno. Que funciona muy bien. Y que es un mazo a tener en cuenta. Ya sé que hemos traído varias Rakdos al canal. Agresivas, midrange y de control. Pero está radicalmente distinta a estas. Quita cartas. Y con algunas otras cartas poco habituales. Que molan bastante tenerlas todas ellas juntas. Me ha gustado mucho el mazo. Me ha parecido bastante consistente, bastante versátil. Muy bien contra criaturas. Y creo que contra control también es un mazo muy a tener en cuenta. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!